Nos encontramos en las instalaciones de la CUNSAR, en donde se está llevando a cabo la jornada de vacunación masiva contra el COVID a todas las personas mayores de 35 años que aún no se hayan registrado y las que ya están registradas. Los que aún no se han vacunado pueden acercarse a este lugar, con gusto se les estará vacunando. Único requisito, DPI y traer un número de celular que se encuentre activo. Sí, más o menos hasta la fecha de hoy, que iniciamos el día 18 de junio con la vacunación masiva, van alrededor de un poquito más de 5 mil personas. Pero, según la población que nos fue dada, aún nos faltan muchas personas por vacunarse todavía. El día lunes empezamos la vacunación en las diferentes comunidades de Chiquimulí. El día de hoy se encuentra un grupo de compañeras en lo que es Inacantán y Chanlapa. El día de mañana estarán vacunando en Aldea San Antonito. El día viernes se estará vacunando en Oliveros. El fin de semana también estaremos atendiéndoles aquí en La Cunzaro, a partir de las 8 de la mañana para las 2 de la tarde. El día sábado también estaremos en lo que es el Salón Comunal de Aldea Cerritos. A partir de las 8 de la mañana pueden acercarse todas las personas que deseen ser vacunadas, que estén comprendidas en las edades de 35 años en adelante. Pacientes con enfermedades crónicas desde mayores de 18 años únicamente deben de presentar una receta o una constancia donde diga que sí son pacientes crónicos. Y el día domingo seguiremos la jornada de vacunación en estas instalaciones y también estaremos en la escuela de Aldea Nancinta. Entonces se les hace la cordial invitación para que se acerquen, verdad, para que se vayan a administrar su vacuna. Sí, en esta semana hemos tenido poca afluencia de personas. El día de ayer, por ejemplo, únicamente vacunamos aquí en Cunzaro 150 personas. En lo que es la aldea de San Isidro y Chanlapa, únicamente se vacunaron 88 personas. Entonces quiero hacerles la invitación para las personas que aún no se han vacunado, que se acerquen. La vacuna es buena, es segura y es gratis. No hay que tener miedo a los comentarios de algunas personas, verdad, porque ya en salud pues todos nos vacunamos y gracias a Dios no hubo ninguna complicación. Entonces se les invita para que se acerquen a los puestos de vacunación que estarán el fin de semana, verdad, en donde ya les mencioné. Sé que hay personas que entre semana pues no lo pueden hacer por diferentes situaciones, entonces es por ellos que el fin de semana estaremos trabajando en lo que es cerritos y nancinta. La segunda dosis de AstraZeneca, aún hay personas que están pendientes, pero hasta el momento todavía no contamos con el biológico. Es posible que el día de mañana o el viernes nos estén despachando AstraZeneca, entonces será hasta la otra semana, primero Dios, que la estaremos administrando. De igual forma se les estará informando por este medio.